Por ejemplo, ese concepto maravilloso que llena de esperanza en nuestros corazones cuando atravesamos por situaciones difíciles que no entendemos. La palabra del Señor para nosotros en esos tiempos es, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Yo estoy haciendo una onda, yo estoy en control. Bueno, ahorita quizá por la turbulencia del momento tú no comprendes lo que yo estoy haciendo, pero te prometo que tú lo vas a intentar entender después y entonces vas a estar muy feliz de que estas cosas difíciles se hayan pasado en tu vida. Pero principalmente hago referencia a este pasaje para señalar el hecho de que el Señor Jesucristo vino para ser el diácono, el que sirve para ser el que toma la toalla y se arrodilla para bajar los pies de sus discípulos. Él es el ejemplo maravilloso que cada uno de nosotros tenemos para despertar el anhelo de servir en la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo. El ministerio de diácono es un ministerio maravilloso, es un ministerio importante, es un ministerio deseable, es un ministerio que trae honra y gloria al Señor, es un ministerio que trae bendición a todos aquellos que reciben su influencia y son beneficiados por su trabajo. Y aquí vemos al Señor Jesucristo lavando los pies de los discípulos. La Escritura dice muy claramente que así como yo les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y como ya lo hemos anunciado en los domingos anteriores, este miércoles se viene, vamos a tener un estudio acerca de los acontecimientos de la Semana Santa, pero especialmente vamos a tener un momento para obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo que aquí nos dejó. Vamos a lavar los pies de los unos de los otros. Algunos me han preguntado, ¿y en qué consiste eso? ¿Qué pasa? Hay que traer el equipo de pedicuro. ¿Qué hay que hacer? Es algo muy sencillo. Muy sencillo. En lo práctico, simplemente vamos a tener unos timitas con agua y unas toallas y vamos a llamar a la persona a quien queremos lavar los pies, vamos a enjuagarle sus pies con el agua y mientras lo hacemos, vamos a estar orando por esa persona y aquella persona va a estar orando por nosotros y luego le vamos a secar sus pies y vamos a terminar bendiciéndonos. Luego vamos a cambiar de posición para entonces lavar los pies de la primera persona. Así que mutuamente lo haremos y mientras lo estamos haciendo vamos a tener un tiempo de interceder, de orar los unos por los otros, de impartir bendición, de mostrar un corazón dispuesto para servirnos los unos a los otros. Y eso va a ser una experiencia muy hermosa. Necesito saber cuántas timitas debemos comprar. Así que, ¿cuántos van a venir al miércoles para lavamiento de pies? Tenemos uno, dos, tres. Ya estoy viendo. Ok. Muy bien. Vamos a tener suficiente. Les animo a que vengan y lo hagan. Además de que vamos a estar estudiando acerca de estas cosas de la Semana Santa y lo que pasó en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos algo muy precioso. Vemos a Cristo el diácono. Vemos a Cristo el que vino no para ser servido, sino para servir. Y esto es lo que debe de ocurrir en nuestro corazón. Cuando venimos a buscar que Dios nos muestre, que Dios nos guíe acerca de cuál es nuestro ministerio, es una expresión del don de Cristo. Es una expresión del corazón de Cristo que viene para servir. Viene para lavar los pies de sus discípulos. Y la Biblia dice que cuando nosotros entendemos esto y que cuando nosotros hacemos estas cosas, somos bienaventurados. Y eso es lo que vamos a practicar y recibir esa bienaventuranza en nuestras vidas en este miércoles próximo. que se nos parecieron tremendamente y tenemos una actividad ahí muy bonita para algunos niños por ahí. Así que vamos a terminar, vamos a ponernos a pie, por favor, y vamos a concluir por hoy y luego seguiremos estudiando esta cosa tan importante para la vida de niños. Señor, te damos gracias. Por tu amor, te damos gracias, Señor, por la obra preciosa que tú estás haciendo en el mundo, en este tiempo y particularmente en nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves paso a paso para ver la restauración de tu iglesia gloriosa. que tú nos lleves paso a paso para ser parte, para ser participantes en tu obra, colaboradores de tu obra, edificando, juntamente con nuestros hermanos, para ver tus propósitos cumplidos. Padre, queremos ser parte de la obra que tú estás haciendo. Queremos estar preparados. Queremos estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Queremos que nos uses, Señor. Queremos que en individual y como familias y como iglesia seamos usados para que tu iglesia gloriosa sea manifestada a este mundo. Y que esto uno pueda ver la gloriosa realidad del Evangelio expresado a través de las nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendición a cada hogar, a cada familia. También te damos gracias, Señor, porque tú traigas bendición a aquellos que están viajando. En el nombre de Cristo, Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Padre Celestial. Amén. Muy bien.